En las instalaciones de Suma Padel Alfa Far se disputó un año más el Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana por parejas de menores. Allí vimos como en categoría Benjamín, Aymar Gracia y Marcos Pérez conseguían el título, mientras que el subcampeonato fue para Lucas Mateu y Raúl Esquitiño. La categoría Levin femenina se la anotaron Irene Francés y Mar Munera. Vencieron en todos sus partidos de la fase de grupos incluido el triunfo clave ante Sofía Hernández y Naira Martí 6-3, 5-7, 6-0 para proclamarse campeonas. Los mejores en el espectacular cuadro a Levin fueron Hugo Martínez y Max Spisiak. Tuvieron que remontar en la final ante Mikel Ibáñez y Xavi Rodríguez para conseguir el triunfo 4-6, 6-0 y 6-3. Las mejores infantiles en Suma Padel Alfa Far fueron María Mora y Paula Gil. Vencieron 6-2, 6-4 en la final a Leire Montañez y Daniela Valiente. El título entre los infantiles se lo llevaron Miguel Hernández y Carlos Martí en la final más emocionante del torneo. Tuvieron que superar 6-4, 4-6, 6-4 a Javier Volumar y Daniel Benito para conseguir el título. La final cadete no tuvo sorpresas y Diana Toledo y Lucía Peralta vencieron 6-3, 6-4 a Natalia Céspedes y Ainara Ruiz. La categoría cadete masculina fue para Martín Martínez y Hugo Caparrós quienes en un interminable cuadro llegaron hasta la final donde superaron por un doble 6-4 a Agustín de Miguel y Lucas Orduña. La categoría junior femenina se disputó en formato de grupos donde no dieron opción. Candela Lucendo y Lucía Micaela Fernández consiguieron el pleno de victorias. El subcampeonato fue para María Alcantud y Lidón Gallego. La categoría junior se la notaron Nacho Morales y Raúl Peralta en una bonita final vencieron 6-4, 7-6 a Jenis Pérez y Antonio Borja. Esta es por lo tanto la nómina de campeones de menores de la Comunidad Valenciana que lucirán el título durante los próximos 365 días. Gracias por ver el video.